hola amigos la pesca como estan? pues nada aqui un dia mas de pesca con mi papá venimos a pescar con los arpones vamos a ver si hay pesca hoy dia con arpones parece que esta un poco el agua clara asi que pues vamos a ver si atrapamos algo y ahi le vamos a mostrar vamos a ver si experimentamos a ver algo bueno claro vamos a ver si cogemos algunos guantes o tilapias ratones algo bonito que vean algo nuevo claro ahi le vamos a estar mostrando asi que pilas bueno amigos y aqui mi papi ya esta listo para meterse pilas voy a meterse alla bajo ese arpola a ver si hay pesca ahí uy esta clarito parece señores ya estoy emocionado por meterme yo tambien uy dios esta pero espectacular el agua hoy vamos a ver por alla salio el melo chuviero esta clarito no lo alcanzo a ver por ahi se ve bacan se ve bacan el agua si aqui a la orilla se ve y afuera se ve como a bombar ah se ve madre dice que afuera esta como a bombar el agua pero en la orilla parece que si se ve dice ufff 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 pilas chicos ojada no se me vaya la canoa ufff vamos a ver ta rica el agua señores ufff 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 chicos hay una cantidad de damas ufff 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si podemos Otro pescado Y ahí le mostramos Así que pila Gracias por ver el video 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 Enorme Señores Les muestro esta belleza Solo miren este enorme bante señores Solo miren El color tan hermoso El color tan hermoso señores Uy no puede ser No imaginé que iba a coger este bante Que grande señores Tenemos suerte hoy día Seguimos en la pesca Miren como lo traje En toda la frente Uy Uy Miren Pírenlo bien Se lo muestro Ahí bien bacana Uy Que hermosos señores Que adrenalina Ya extrañaba mucho esta La pesca Con arpón Ya extrañaba mucho la pesca Con arpón señores Y le dejo aquí esta pieza hermosa Que belleza Seguimos, seguimos la pesca Vamos a ver si atrapamos otro más Uy No pensé que iba a coger un bante así de grande hoy Uy Señores Miren Solo miren Seguimos, seguimos Ah Esto parece que es grande No la hagas saltar No la hagas saltar No la hagas saltar Parece que Uhhh Uhhh Ya pero eso Bájale ahí bacana Bájale la caña eso Suabo nomás eso No le de chance nomás Yo aquí la alza lo que viene verás Que esa esta Uy, uy, ahí viene, viene Uy 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 Vean esta es la pesca de hoy día Con cañita y con arpón Con arpón no se puede mucho porque el agua está fea y hay que esperar a que se aclare Pero bueno lo bueno que sí pudimos coger Miren esta Esta belleza hermosura Hay unos bantes Ratón Dama Y ahí con mi papi Que hoy día le estoy enseñando a pesca con caña Se lo juro nada más grande por eso Una maravilla Claro Ya para la próxima Están que saltan los pescados allá afuera Para la próxima ya de coger ya Así que Nos vemos en el próximo video Gracias por el apoyo Ah y les quería agradecer chicos Porque ya Ya pasamos de 20 mil seguidores Muchas gracias en serio por el apoyo Y pues no se olviden de compartir Y darle like chicos Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Saludos A la venta los pescados A la venta Nos vamos a la venta ahorita